En esta temporada decembrina donde se incrementa el uso de la pirotecnia, los perros y gatos son quienes más sufren, pues muchos o se pierden o terminan muriendo, afirmó Lisbeth Ortega, animalista independiente de Veracruz. Se ponen muy alteradas, muy nerviosas, muchos de ellos han muerto por ejemplo de un infarto, les viene un infarto, un paro cardíaco, de lo mismo que se ponen alterados, pues les vienen infartos, lo principal que les viene es un infarto, un paro cardíaco. Mucho animal se pierde, ¿por qué? Porque en su afán de esconderse, de resguardarse, ellos salen corriendo. Recordó que las mascotas son más sensibles al estruendo que provocan los cohetes, por lo que está confirmado por la misma población el aumento de fallecimientos o pérdida de animales en este mes. Durante esta temporada está confirmadísimo que muchísimo ha incrementado la mascota que está extraviada y que son sus decesos a raíz de los cohetes y de la pirotecnia. Todo el tiempo publica la gente, está buscando a sus mascotas, está volanteando, está pegando un póster, está dando recompensa, por así decirlo, con tal de encontrarlos, ¿no? Lisbeth Ortega dijo que no hay ni medicamentos ni tratamiento para impedir que los animales entren en pánico ante la pirotecnia. La única forma de protegerlos es no usarla. Abraham Nazar, RTV, más noticias.